Seguramente en algún momento de nuestras vidas habremos hecho alguna broma sobre un fallo en la matrix o bugs en la vida real y es que hay ocasiones en las que nos encontramos cosas tan increíblemente raras que tienen que ser causadas por algún tipo de error tan grande que afecte a la realidad misma. Anomalías captadas con el agua como extraño fenómeno con animales son algunos los vídeos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 10 nuevos vídeos cuando dicen captar fallos en la matrix en la vida real. Número 10. Este es un extraño y sorprendente fenómeno que captan el momento que está nevando en una parte de la ciudad y en la otra está completamente normal. Lo increíble es que da la impresión como si fueran dos mundos paralelos conectados entre sí. Número 9. Desde un puente arrojan un enorme bloque sobre un río pero lo sorprendente es la reacción del agua del que según dicen esto sería un glitch en la matrix. ¿Tú qué crees? Veamos el vídeo. Número 8. Estos picos de hielo fueron captados debajo de unos escalones donde da la impresión que estos pedazos de hielo estarían flotando en el aire. Número 7. Este vídeo fue captado sobre una calle en México donde graban el momento que varios vehículos del mismo modelo aparecen por la zona. Incluso hay coches que están estacionados sobre la calle. Está incistoso. Un bocho. Otro bocho. A la verga. Otro bocho. Otro bocho. Y si sigo grabando güey van a pasar como 20 bochos más. Mira. Otro bocho. Voy a esperarme un momento y va a venir otro puto bocho. Mira. Otro puto bocho. Está incistoso. Un bocho. Otro bocho. A la verga. Otro bocho. Otro bocho. Y si sigo grabando güey van a pasar como 20 bochos más. Mira. Otro bocho. Voy a esperarme un momento y va a venir otro puto bocho. Mira. Otro puto bocho. Número 6. En el bosque un ciervo permanece quieto por un par de segundos. A pesar que la persona que graba el vídeo le está tocando usando un palo, éste permanece inmóvil hasta que luego escapa rápidamente. Número 5. Sobre la calle un grupo de personas captarían una paloma flotando en el aire sin mover las alas, dando la impresión del que muchos dicen esto sería un glitch en la Matrix. Número 4. En el patio de la casa captarían este momento extraño con la mascota que está inmóvil por un par de segundos. Al parecer los animales sufrirían algún tipo de cortocircuito en el cerebro que se quedan en la misma posición por un par de segundos. ¿O tú qué opinas? Número 3. Este es un viral de TikTok. Sobre la carretera se encuentran con esta extraña posición de un vehículo que está suspendido de una forma extraña. En el vídeo incluso la mujer que está de testigo no tiene idea de por qué este coche se encuentra en esa posición. Número 2. Este fenómeno fue captado en la cocina del hogar. El hombre graba el momento que una burbuja de jabón flota en el aire por un minuto. Las imágenes son increíbles. La burbuja está inmóvil en el aire hasta que luego vemos como esta desaparece. La burbuja está quedando en el mismo lugar. Esa es una cosa extraña, ¿verdad? Esa es una cosa extraña, ¿verdad? O si es una prueba de labios, o si es un maldito, o si es un maldito, o si es un maldito que me está en el aire, o si es un maldito. O si es un maldito, o si es un maldito, o si es un maldito. I'm just sitting here, I'm afraid to look away when it moves, cleaning out this thing with soap, with a vacuum cleaner, filter, with some palm oil of antibacterial, and it made a bubble. I look up, and I'm like, oh, that bubble is there. And I look back down, and I look back up, and I'm like, what the fuck? This is like, oh! Oh, that was like the American Beauty bag. Sometimes there's so much beauty in the world. Número 1. Extraño fenómeno captado en el cielo. Un grupo de personas no tienen idea de lo que ocurre con esta avioneta que está suspendida en el aire. Incluso da la impresión de ir hacia atrás. Escuchemos a los testigos. Yo no sé. Está planeando. Está planeando. Ya tiene el nervio. Hey, sir. 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 Take the airplane. Mírenla, mírenla. Se está dejando llevar por el aire. Pero mire, mire eso. ¿Qué no es esa vaina? El viento. ¿Está firmándolo? Claro. Totalmente quieta. Pero, ¿y dónde se mueve? Parece un helicóptero. Entiendo en el helicóptero. Entiendo en el helicóptero. Pero, ¿y dónde se mueve? No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal de que se vayan pica? Ya. Son insectos. No es sorpresa. Dile, mire. Oígalo, oígalo. Ay. ¿Qué tal de que seuma a un helicóptero? ¿Qué tal de que seuma a un helicóptero? No. No, no. ¿Qué tal de que seuma a la edición? ¿Y qué tal de que seuma a un helicóptero? Escovo. ¿Y qué tal de que seuma a la edición? Gracias.